Sí, hay que dar un poquito también con eso, igual que el equipo por el que nos enfrentamos a nosotros, pues, hacer lo mismo y, bueno, el equipo yo creo que en el partido del otro día ha subido un poquito más de confianza, la actitud fue el convierta y esperamos seguir esta línea, porque quizá vamos en esta forma más de que perdamos, ¿no? En Canelardo, Víctor y la consecutiva, sería daros también mucha confianza, ¿no? Sí, colocando ahí un poquito más arriba y, claro, el próximo partido en que hacemos con el balón de Cádiz, pues, juntadlo con mucha confianza y estamos capaces del domingo a ser un partido complicado, difícil, porque tienen buenos comienzos de partidos nuestros chavales y hacemos que los fieles, pues, sepan contra de todo. Ahora llega un tramo de la competición que tenéis rivales más de vuestra liga, ¿no? Como tú dices. Sí, tengo varios partidos en nuestras ligas, como a San Roque, a Juan de Cádiz, a Marragón, pues, es un partido que tenemos que sacar adelante y sumar para colocar en una zona tranquila para no funcionar.